Hola, ¿qué tal? Santiago, buen día. Bien, bien. Porque estábamos ahí charlando un poco sobre esta novedad. Para ustedes esto va a implicar más laburo. ¿Cómo lo toman ustedes? Sí, evidentemente este tema, como grúas particulares que tenemos nosotros, hace tiempo estábamos esperando algún tipo de justicia laboral. Sí, sí. Como se dice, ¿no? Hace muchos años que los seguros, nosotros no trabajamos con seguros, no brindamos servicio a los seguros. Y bueno, nos perjudicaron un poco con el tema de los particulares. Pero siempre hubo trabajo. Y ahora con esta resolución, imaginate que los servicios de grúas particulares están esperando el trabajo. Claro, claro. Así que... Héctor, la verdad es que los servicios de los seguros, los servicios de grúa o de asistencia mecánica de los seguros, eran muy deficientes. Creo que cualquiera de los que está acá, si alguna vez llamó a la grúa que te ofrece el seguro, cuando no venía, viste, o te dejaba colgado durante muchas horas, o no te daba el servicio que te tiene que dar. Hoy, ustedes dan una suerte de... ¿Se puede contratar de pronto un abono con una compañía de grúas? ¿Tenés que llamar por caso individualmente? ¿Cómo lo manejan? Nosotros, en nuestro caso particular, no damos abono mensual. Pero bueno, a través de todo esto, quizás implementemos, depende de la cantidad de gente que vayan llamando. Claro. Podemos, nosotros tenemos bastantes grúas trabajando, todo en forma particular, hace años, y somos una de las pocas empresas que susistieron a los seguros, y no contratamos nunca el servicio con los seguros. Pero va a depender de la cantidad de gente que vaya a querer contratar. ¿Y cómo es la demanda ahora, Héctor? Vamos a tener que implementar algo nuevo. ¿Cómo es la demanda ahora actualmente? Nosotros siempre, en forma particular, justamente la mayoría de la gente que nos contrata, es porque están cuatro o cinco horas tirados en la calle, con el auto roto, y la grúa, los telefonistas no cumplen con las demoras que les da, y la gente termina contratando grúas particulares. Claro, y hasta ahora, ¿quiénes daban esos servicios para las aseguradoras? ¿También otras empresas de grúas mecánicas? Son empresas grandes, empresas grandes de grúas, que ellos a su vez contratan particulares. Claro. Porque cuando no daban abasto, con sus grúas propias, contratan a los particulares. Que nosotros nunca trabajamos para esas empresas, porque el costo era demasiado barato. No daba con los gastos. Claro, había tantos pasos, había tantos pasos y tantos escalones, que finalmente terminaba siendo algo que a vos no te rendía, o a la persona que aportaba la grúa no le rendía, y además terminaba siendo un recurso muy lento, ¿no? No me imagino, porque vos la grúa necesitas que te levante, qué sé yo, no estar mucho tiempo ahí varado, ¿no? La mayoría de la gente que llevamos resongan con el tema de la demora de los seguros. Sí, claro. Nosotros atendemos no solamente los autos, sino también las motos, los camiones, camionetas utilitarios en general. Claro. Y bueno, tenemos mucho conocimiento también de otras empresas de grúas de remolques particulares, que nos manejamos así por contacto, ¿no? Sí. Y pasamos los viajes. Cuando el seguro no cumple, salimos las grúas particulares. Héctor, vos cuando alguien te llama, ¿vos le podés dar algún servicio de mecánica ligera también, o solo al acarreo? No, 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 no. Hacemos mecánica ligera, venta de batería o algo solucional. Claro, el clásico es el que me quedo sin batería en el medio de la ruta y la verdad que no quiero que me lleven a ningún lado. Simplemente quiero que me traigan una batería y me dejen andando, ¿no? Sí, 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 sí. Todo el servicio completo, sí. Ningún problema con eso. Lo que pasa es que, bueno, la gente tiene que pagarlo eso. Nosotros hacemos factura y después con la factura ellos se lo reclaman al seguro. Eso se movió siempre así. Claro. Así que ahora con esta resolución nueva que están habiendo, las grúas particulares se supone que van a tener más trabajo. Claro. Así que lo que tiene de bueno es que es un servicio inmediato. Sí. El seguro, ese problema que se quedan tirados cuatro o cinco horas en la calle, ya no va a dejar de existir eso. No, tal cual. Algo bueno tiene. ¿Cuánto sale, Héctor, si me quedo arriba de la autopista? Ahí, no sé, vos estás en ramos. Me quedo arriba de la autopista del oeste y te digo, llévame hasta Edo al taller o a mi casa. El mínimo de grúa vale 40 mil pesos. El mínimo. De los autos. Los utilitarios son un poco más caros y los camiones grandes ya son un poco más caros. Pero hay un mínimo. Por ejemplo, la movida, lo que hay dentro del capital, 40 mil pesos. Después, si pasaste a la provincia, se te va a cobrar mil pesos el kilómetro. Ok. Es lo que inmediatamente me está haciendo. Sí. Ok, ok. Dentro de capital, me decís entonces...